hola hola creativos bienvenidos a la primera clase del curso costura desde cero este curso está enfocado para todo tipo de personas que quieran emprender con el área textil no solamente para principiantes sino para personas que también quieren conocer un nuevo método de patronaje y tener muchísimo más conocimiento como yo les he dicho en otro de mis tutoriales tenemos que invertir tiempo en aprendizaje que es lo que nos va a ayudar a mejorar calidad y procesos para poder rentabilizar este tipo de arte creativos y no sólo para personas que quieran iniciar una empresa o dedicarse al área textil sino también para personas que quieren aprender a hacer su propia ropa o se la quieren hacer a sus hijos o a sus familiares este tipo de arte nos ayuda también a ahorrarnos dinero en esa parte si aprendemos a coser ya no tenemos que invertir parte de nuestro de nuestro presupuesto o de nuestro salario en ropa porque ya la podemos hacer nosotros y nos va a salir mucho más económica creativos en esta primera clase quiero hablarles un poco sobre los instrumentos que vamos a utilizar durante el proceso de preparación del curso costura desde cero y como ustedes saben para mí es muy importante que no tengamos que invertir cuando estamos iniciando o al menos no invertir mucho el método GDS que les voy a aclarar de una vez método GDS es el método Gonzalo de Sousa que son las iniciales de mi nombre es un método que nos ayuda a facilitar todo lo que es el patronaje de ropa y esto lo vamos a lograr con trazos muy simples pero rápidos y precisos creativos solamente vamos a necesitar muy poquitas reglas y son tres la primera que vamos a necesitar es una regla recta voy a mostrarles esta que yo tengo por acá que ya la han visto en mis tutoriales es mi favorita es una regla recta que tiene 60 centímetros de largo debe tener mínimo 50 para poder realizar trazos en una sola línea y que nos queden completamente limpios sin uniones para poder después escuadrar sin ningún problema además de esto vamos a necesitar una regla curva de corte que es una regla que nos va a permitir con esta curva leve que tiene dar volumen a nuestros trazos por ejemplo en los trazos de cadera para falda para pantalón en la cadera de la blusa y también nos va a ayudar a eliminar volumen con la parte interna esto lo podemos utilizar en trazos de pantalón que debemos hacer en la entrepierna una eliminación de volumen entonces es muy importante que puedan tenerla me parece que hay algunos creativos en algunos países me han contado que les cuesta un poco encontrarla bueno podemos hacerla con cartón que les parece si yo les voy a dejar por ahí en archivos cómo descargar este moldecito para que ustedes lo puedan hacer en cartón en cartulina o hasta en acrílico si tienen la posibilidad para que puedan tener las reglas que vamos a necesitar la tercera regla y súper importante también es una regla curva para avances que es esta esta regla nos va a funcionar para hacer escotes para hacer bocamangas y para hacer los tiros todo lo que sean curvas de avance porque es importante porque nos permite realizar trazos limpios en una sola línea verdad en un solo trazo yo puedo hacer una bocamanga completa o un escote y no voy a tener que estar haciendo a manita alzada para evitar que me vayan a quedar uniones que me deformen el trazo o que no me vaya a quedar una curva perfecta donde tiene que quedar les voy a dejar también en la cajita de información el enlace a la página para que puedan descargar esta regla y la puedan copiar imprimir o hacerla como ustedes gusten ya sean cartón cartulina lo importante es que ustedes las puedan tener para trabajar y este que tengan todos los instrumentos para poder realizar el trazo como tiene que ser otro punto que quiero tocar es si ustedes no tienen una regla exclusiva de trazo no importa yo a veces utilizo esta que es una regla escolar normal pero preferiblemente buscar una más extensa verdad ojalá de mínimo 50 para poder realizar los trazos rectos adicional a esto como recomendación podemos tener una escuadra esta también es súper importante porque nos va a permitir crear ángulos de 90 perfectos esto hace que los trazos no se pierdan y que no se deformen que podamos tener trazos muy rectos muy bien escuadrados y que nuestra prenda no vaya a perder medidas no se vaya a distorsionar y no nos vaya a generar arrugas donde no deberían estar pero bueno si no tienen una de estas no importa porque con arreglita recta nosotros también podemos escuadrar tomando medidas desde los puntos bases eso yo se los voy a enseñar conforme avanza el curso para realizar trazos también vamos a necesitar lápiz un lápiz escolar es más que suficiente yo como recomendación y experiencia propia les recomiendo el lápiz de minas para no tener que estar haciendo punta y que los trazos siempre nos queden muy limpios si no tienen no importa recuerden que lo importante es trabajar con lo que ya nosotros tenemos un lápiz normal el del hijo el de la sobrina el de la hermana el lápiz que sea que nos pueda servir para realizar los trazos es importante hacerlo en lápiz para poder borrar lo que significa que vamos a necesitar también una goma para borrar verdad porque a veces hacemos una línea y no nos queda tan perfecta entonces hay que borrarla y volverla a hacer tenemos que ser pacientes creativos porque esto no se aprende de la noche a la mañana no significa que porque yo ya sé hacer un básico ya yo soy un experto en patronaje no lo importante de esto es el avance recuerden que tenemos que ser muy muy consecuentes en llevar las clases necesarias para llegar al nivel que nosotros queremos y todo esto es parte del aprendizaje es importante que tengamos paciencia y poder aprender de la mejor forma y van a ver que van a trabajar limpio y seguro que es lo más importante bueno creativos adicional a esto también vamos a necesitar una tijera que la vamos a destinar solamente a corte de papel para recortar patrones vamos a necesitar otra tijerita también que la vamos a dejar exclusivamente para cortar tela cuando ya iniciamos nuestros proyectos eso es muy importante también porque las tijeras pierden el filo cuando cortamos diferentes materiales con una sola ahora si por algún algún motivo razón o circunstancia solamente tienen una tijera tenemos que trabajar así recuerden es importante trabajar con lo que ya tenemos y no sentirnos presionados de que tenemos que tener un millón de cosas para poder hacer lo que queremos lo importante es iniciar vamos a necesitar también como recomendación hojas blancas tamaño carta o de color esto nos va a servir para nosotros poder hacer los trazos de las pinzas y marcar las aberturas que nos van a dar los espacios que tenemos que trasladar porque durante el curso vamos a ver lo más importante que tiene el método GDS y es la elaboración y desviación de pinzas de asentamiento generalmente nosotros en cursos básicos no vemos esto pero con el método GDS es una de las partes más importantes aprender a conocer el volumen del cuerpo donde va una pinza donde funciona donde no donde hay exceso de tela como lo voy a quitar de ahí como lo voy a desviar yo les prometo que ustedes van a quedar maravillados y maravilladas con todo lo que vamos a aprender de pinzas en este curso y eso que es sólo básico van a ver cuando iniciemos el avanzado creativos bueno ya nosotros tenemos prácticamente todo solamente vamos a necesitar papel papel de trazo del más económico que encuentren mínimo vamos a necesitar un pliego por clase entonces quiere decir que cada sábado yo voy a necesitar un pliego de papel para trazo completamente limpio y conforme vamos avanzando las clases yo les voy a ir pidiendo que más vamos a necesitar pero para dar inicio necesitamos eso en esta otra parte voy a hablar un poquito sobre qué tipo de máquina vamos a necesitar y es muy sencillo la que ustedes ya tienen en la casa funciona perfectamente industrial casera la que sea siempre y cuando cosa nos funciona perfectamente y ustedes van a descubrir que la máquina sirve para montones de cosas que ni siquiera sabíamos no es necesario que tenga mil puntadas si las tiene está bien con sólo que nosotros podamos realizar costuras rectas zig zag y hacer ojales estamos súper armados para poder llevar este curso completo yo tengo aquí mi máquina para que ustedes vean que yo no tengo tampoco una máquina industrial carísima ni nada y ustedes lo han visto en los tutoriales creativos yo trabajo con máquina casera para que las personas puedan ver que si se pueden dar acabados de alta calidad con máquinas de estas la máquina industrial en sí lo que hace es darnos velocidad quiere decir que si yo trabajo cantidades muy grandes yo necesito una máquina industrial pero si estoy iniciando o trabajo pocas cantidades y pocas cantidades estamos hablando de 50 piezas eso es poquito 25 30 yo todavía puedo hacerlo con esta máquina siempre y cuando ella esté en perfecto estado y la chinemos porque las máquinas tenemos que cuidarlas muchísimo la máquina solamente va a necesitar la caja de bobina para poder trabajar va a necesitar carreteles verdad con unos 4 carreteles ya nosotros podemos estar cambiando los hilos de color para poder hacer diferentes proyectos vamos a necesitar también agujas para nuestra máquina ya sea casera o industrial yo les recomiendo tener número 11 número 14 y número 16 que son las agujas básicas que utilizamos para tejido blando para tejido intermedio y para tejido grueso con eso estamos súper montados vean que no necesitamos un montón de cosas verdad adicional a esto voy a necesitar el pie prensatelas clásico y también voy a necesitar un pie prensatelas para hacer ojales generalmente cuando nosotros compramos la máquina ya ellas lo traen si no lo tiene lo podemos comprar en cualquier distribuidor de accesorios para nuestra máquina siempre pidiéndolo para el modelo específico y la marca que tenemos para que funcione de forma correcta bueno creativos otro punto también es que existe la máquina overlock y yo sé que todos soñamos con ella si la tenemos perfecto la vamos a utilizar pero si no la tenemos no hay precisa si no la podemos comprar no importa hay muchas formas de dar acabado interior y el zig zag que estas máquinas tienen también se puede utilizar regulándolo de forma correcta y utilizando la tela como tiene que ser nos puede dar un muy buen acabado interno podemos conseguir un pie prensatela que se llama overlock falso eso es un aditamento que nosotros podemos poner en esta parte verdad donde ponemos el pie prensatelas ahí podemos poner ese es como es como un trencito que va a funcionar para que nuestro zig zag funcione o parezca un overlock si lo pueden comprar genial creativos porque cuando nosotros hacemos este tipo de inversiones estamos aportando a nuestro trabajo y nos va a ayudar a tener una mejor calidad quiere decir que es más barato comprar este accesorio que comprar un overlock y eso es la parte importante bueno creativos y yo creo que ya estamos tenemos máquina tenemos los accesorios de la máquina y además tenemos todo lo que necesitamos para realizar nuestros patrones que les pareció verdad que no era tan complicado lo que necesitábamos pero nos imaginábamos que eran montones de cosas y no es así bueno creativos antes de cerrar esta clase quiero pedirles que compartan este vídeo le den like y además se suscriban al canal si no lo han hecho para que no se pierdan todas las clases que voy a estar subiendo cada sábado a las 3 de la tarde y recuerden ser consecuentes con este curso para lograr resultados maravillosos nos vemos en la próxima clase donde vamos a aprender cómo hacer toma de medidas y cómo trabaja el método GDS vamos a ver un poquito más sobre este método para que ustedes estén preparados y dar inicio a nuestro primer patrón y vamos a ver un poquito más sobre este método